Otra pravera El saludo de maquinar El saludo de maquinar Y la saludo de maquinar Trabajo el saludo de maquinar Trabajo el pate Ya vengo la gran competencia La de maquinaria En el punto de maquinaria El tiempo 11 en el punto 34 para Matic Pasan las ronda ganadores 11.85 ¡Gracias!